No podemos aceptar a quien propone sacar al criminal de la cárcel para llevarlo a la calle y así generar mayor intranquilidad en el país. Lo responsable es hacer un ajuste en el valor de las gasolinas y del diésel en lugar de mantener el precio artificial que le costaría a todos los mexicanos 200 mil millones de pesos. Gracias. Estamos siempre conscientes que las mejores decisiones de política pública son las responsables y se tienen que tomar reconociendo los valores reales de los productos en la economía. Ante el elevado precio del petróleo y el elevado valor del dólar con respecto al peso y a otras monedas en el mundo, lo responsable es hacer un ajuste en el valor de las gasolinas y del diésel en lugar de mantener el precio artificial que le costaría a todos los mexicanos 200 mil millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias a la reforma energética, por primera vez comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas eléctrico. Pronto se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.